Llamar loco por ti y el sabor de tus besos es eterno, voy a esperar que me vuelvas a llamar loco por ti. Hola que tal mi gente, yo soy Pipe Calderón y bueno quiero avisarles que estaré en la espada de Zen by Nada. No se pueden perder esta super entrevista, todo el mundo pendiente desde Colombia, Pipe Calderón. Para que yo la persiga.